Hola, soy Jorge Lázaro, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer una pequeña review de un accesorio que me ha enviado la gente de Kuleaoda. Se trata de una pequeña zapata rápida con la que vamos a poder acoplar diferentes accesorios a nuestra cámara fotográfica. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a abrir la bolsita aquí encima de la mesa y vemos todo lo que hay en su interior. Vemos que está la propia zapata. Aquí la tenemos. Es una zapata rápida con un sistema de anclaje muy sencillo mediante esta pequeñita palanca que podemos liberar de esta manera. Fijaros que nosotros colocamos aquí la zapata y ya queda totalmente sujeta. Acompaña a la zapata un par de llaves Allen para poder colocarla sobre nuestra cámara y un par de tornillos que vamos a ver cómo se utilizan. Este tipo de zapata rápida tan pequeña está más pensada para colocar accesorios sobre la cámara. También la podríamos utilizar como zapata para nuestra cámara y así colocarla en el trípode. Pondríamos esta parte en nuestro trípode, esta parte bajo la nuestra cámara y podríamos usarlo para colocar de forma rápida la cámara en nuestro trípode como solemos hacer con el tipo de Arca Swiss. Pero al ser tan pequeñito está más pensado para otro tipo de accesorios. Vamos a mirar la cámara. Vamos a probar con la XT3 que como muchos ya sabéis es mi cámara con la que hago fotografía de paisaje. En esta cámara fotográfica yo tengo instalado una zapata en L que me permite colocar la cámara tanto en horizontal como en vertical sobre una zapata del tipo Arca Swiss. Esta zapata en L tiene una característica muy concreta que tiene diferentes roscas para poder colocar diferentes accesorios. Este tipo de zapatas o jaulas que le llaman envidio, envidio suelen ser jaulas porque envuelven a la máquina por completo. Está muy pensado pues para eso no para colocar muchos accesorios sobre la cámara en vídeo sobre todo porque tendremos que colar colocar micrófonos seguramente power banks para que aguanten más las baterías y bueno mediante estas rocas roscas es como podemos instalar esta serie de accesorios y así poder colocar pues lo que os digo en mi caso voy a colocar por ejemplo mi teléfono móvil para hacerlo pues es muy sencillo simplemente abrimos la zapata rápida y vemos que tiene unos agujeros donde podemos colocar los tornillos los tornillos están diferenciados hay que tener cuidado con cual utilizamos para cada pieza ya que una tiene la cabeza así más avellanada que es la que va situada en la pieza que lleva la pestaña de color rojo de esta manera al colocar el tornillo queda totalmente plano en su interior y nos permitirá colocar la otra pieza sin que el tornillo obstaculice la función pues bien una vez tenemos esto colocado debemos irnos a nuestra cámara y allí donde queramos colocar nuestro accesorio pues simplemente enroscarlo ya os digo que para esto pues deberemos tener este tipo de jaulas colocados en nuestra cámara nos vamos a ayudar mediante la herramienta que incluye que viene incluida en el paquetito que es una llave allen para este tornillo simplemente encaramos y colocamos aquí pues nuestra pieza aquí lo tenemos de esta manera queda totalmente anclado nuestro accesorio a la cámara abrimos la pestaña y ya podríamos colocar pues este accesorio aquí cerrar y ya quedaría puesto vamos a ver cómo colocar por ejemplo el teléfono móvil coloco esta parte aquí como ya hemos visto y ahora esta pieza será la zapata rápida que debería utilizar pues por ejemplo en el soporte para el móvil este soporte en que tengo en el móvil también es de la marca kulea oda esta en concreto venía como accesorio extra en uno de los trípodes que presenté en uno de los vídeos anteriores si no lo habéis visto dejaré por aquí un enlace para que podáis ir a verlo y tiene aquí una rosca de un cuarto donde podemos colocar pues de forma muy rápida la zapata para ayudarnos pues utilizaremos el otro tornillo que viene incluido en el paquete lo metemos por aquí vemos cómo va a ir colocado esta pieza en la cámara tiene que ir en esta posición el soporte va a ir en esta otra pues tenemos que enroscar aproximadamente esto de esta manera nos ayudamos de nuevo con la llave allen enroscamos aquí podemos apretar un poquito para que quede bien sujeto y ahora simplemente nos vamos a la cámara abrimos esto si lo tenemos cerrado colocamos esta pieza aquí y cerramos esto esto ya queda totalmente anclado y en este caso pues podríamos coger nuestro teléfono móvil y ponerlo de esta manera para que querríamos colocar aquí nuestro teléfono móvil pues muy sencillo por ejemplo tenemos muchas aplicaciones que nos facilitan mucho el trabajo a la hora de realizar nosotros las fotografías como por ejemplo foto pills nosotros podemos abrir foto pills aquí mediante yo que sé queremos utilizar filtros de densidad neutra que también nos presenté en un vídeo anterior pues aquí nosotros podemos ir calculando los tiempos de exposición dependiendo de los filtros que tengamos colocados en el objetivo incluso podríamos iniciar el cronómetro para poder controlar el tiempo del disparo etcétera todo esto colocado encima del trípode nos deja las manos libres para poder ir haciendo cualquier otra función también está interesante pues por ejemplo en mis sesiones de astrofotografía que dejó la cámara haciendo fotos durante mucho tiempo o en por ejemplo estar tres pues también está interesante que nos podamos apoyar con powers banks para que la batería no se agote en nuestra cámara pues también es una buena idea poder colocar aquí nuestra power bank en vez de que esté dando dando golpes en el trípode porque la colgamos con una cuerda o que esté por el suelo lo colgamos aquí echamos un cable desde la salida a la entrada de la cámara y tenemos batería para la cámara durante muchas horas pues bien este es el accesorio que os quería enseñar fijaros que para retirarlo pues abrimos aquí tiramos para arriba y ya lo tenemos quitado pues bueno esta es la review sobre este accesorio espero que os guste si os ha gustado pues dejarme un like si no estáis suscritos al canal pues no olvidéis hacerlo y darle a la campanita para no olvidaros o no perderos ninguno de los vídeos que vaya subiendo en estos días y nada más nos vemos en el próximo vídeo un saludo